¿Dónde andas mujer? Oye Leticia ya no seas ingrata Te empeñas siempre en lanzarme de sufrir Si por dos veces sabes que me matas No sé lo que quieres hacer de mí Oye güerita lo que yo te canto Quiero que entiendas todo mi sentir Voy a rezarle a Diosito Santo Para que muy pronto tú vuelvas a mí Voy a rezarle a Diosito Santo Para que muy pronto tú vuelvas a mí Cuando yo recuerdo tus lindos ojos Lloro de pasión por tus labios rojos Que trae el calor de tu cuerpo hermoso Pero extraño más ese modo de querer Pero extraño más ese modo de querer Oye Leticia ya no seas ingrata Te empeñas siempre en hacerme sufrir Si por dos veces sabes que me matas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!